¿Qué va a pasar? Nada. Además, yo no sueño con que mañana por la mañana me traigas café con leche y croissants a la cama. A mí eso me da igual. ¿Está bien o andar? ¿Y no tendrías algo en español? ¿Ah, sí? ¿De estilo reposado? Reposado. Bueno, son hoy italiano. Sergio Dalma. ¡Ay, sí, Sergio Dalma! ¿Me va? Sí, me va. Necesito en este momento de mi vida escuchar a Sergio Dalma. ¿Qué? ¿Quieres bailar? Sí. No, no, no hace falta que te los pongas. ¿Seguro? Seguro. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¡Gracias! 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 Er heißt eigentlich José Captevilla hat sich aber den italienischen Künstlernamen Sergio Dalma Sein Lied es un apel Para el descanso y no tan tan Es como el canto De los delfines y del mundo Herz a herz Eduardo Leiva Sergio Dalma canta bailar pegados El beijo de Spanio Bailar de lejos no es bailar Es como estar bailando solo Tú bailando en tu volcán Y a dos metros de ti Bailando yo en el polo Probemos una sola vez Bailar pegados como el fuego Abrazados al compás Sin separar jamás Tu cuerpo de mi cuerpo Bailar pegados es bailar Igual que baila el par Con los delfines Corazón con corazón En un solo salón Dos bailarines Abratadísimos los dos Acariciándonos Sintiéndonos la piel Nuestra balada va a sonar Vamos a probar Probar el arte de volar Bailar pegados es bailar Bailar pegados es bailar Es bailar Es bailar Tja die damen dürften ihre Wahl Schon getroffen haben Sergio Dalma Für Spanien Con Sergio Dabro 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 Dabro